¡Vamos a la lucha! 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 Un muy buen resultado en un buen partido lo ha destacado Ariel esto sirve también en lo anímico haber vuelto a los triunfos con un buen juego sólido vienen todas las líneas Matías Di Duro, unas intervenciones muy buenas destacó el trabajo de la línea defensiva ¿Qué te deja este partido ante copia apuesta? No, sensaciones obviamente positivas para la recta final del torneo necesitamos ganar, llevamos mucho tiempo sin poder hacerlo también hubo una alza en lo deportivo y en lo individual y estamos muy contentos y esperamos que el próximo fin de semana volvamos a ganar Estábamos en un torneo muy apretado lo dice Ariel siempre un torneo donde la parte de arriba está muy ajustada ¿Necesario el triunfo? ¿Necesario ir recopilando la mayor cantidad de puntos? Sí, por supuesto es lo que necesitamos de ir sumando la mayor cantidad de puntos posible para seguir con otras pirulaciones que esperar a la parte alta de la tabla meternos como internacionales y por qué no soñar con nuevos títulos Esta semana servirá ahora en días para poder preparar lo que va a ser el último partido antes del receso frente a la calidad ¿Qué te dice esta semana de trabajo? ¿Y el rival que se acerca el próximo sábado? Yo creo que seguir potenciando lo bueno que hicimos hoy creo que como dijiste tú en todas las líneas se mejoró mucho hace mucho tiempo me parece que no hacíamos tantos goles lamentable el gol que no hicieron nos queríamos ir con la valla invicta pero bueno, la parte de ellos también juegan y tienen un gran equipo así que esperar de mejorar de acabar más profundo en las cosas positivas que hicimos hoy día y de esperar que el próximo fin de semana podamos obtener los tres puntos para seguir esperando en la parte alta de la tabla ¿A ti te toca liderar de alguna manera este camarín y estar frente a tus compañeros como jugador, darte experiencia ¿Cómo ves al grupo considerando de pronto las informaciones que aparecen? situaciones que uno lee en la prensa pero uno en el día a día advierte que el grupo está bastante bien unido si, no, bien estamos las cosas que salen siempre van a existir en todos los deportes y estamos acostumbrados hay gente muy grande en el camarín en el vestuario que va manejando el grupo sobre todo a los más chicos que quizás no están acostumbrados a este tipo de rumores y cosas así pero el grupo está bien, está firme hoy día lo pudimos plasmar en el juego en los goles celebramos todos juntos salimos todos juntos y así va a ser hasta que termine el torneo ¿Qué es lo que más reencanta de este partido? yo creo que el alza en el juego colectivo creo que hicimos muy lindos goles los penales fueron producto de buenas jugadas grupales e individuales y eso, eso más que nada del buen juego que volvimos a obtener quizás en el segundo tiempo nos partimos un poco quizás no quizás, nos partimos un poco y hicimos un juego muy de... que atacábamos cuatro nosotros y ellos también nos atacaban con cuatro y fue un juego mucho de ida y vuelta entretenido para la gente pero ha votado para nosotros En lo personal, jugando con una molestia evidente pero no te quieres perder partida si, hoy que no me costó harto y ahora que estoy creo que tengo en el dedo meñique que hay una fractura me infiltro y juego igual ya, hasta que más pueda y el profe si me necesita ahí voy a estar muchas gracias no, gracias que estén bien, cuídense